Hoy viernes 28 de marzo, son las 6 de la tarde, estamos acá en la plaza, en la plaza centenario y en esta oportunidad, a esta hora en el pueblito más lindo del mundo, quiero compartir con todos ustedes el ambiente que se vive en las vísperas de lo que es las actividades de Semana Santa. Estamos hablando de la cuaresma, donde todas las tardes a estas horas se vive lo que son las procesiones religiosas. Estamos acá frente a lo que es la parroquia Nuestra Señora de los Mártires, pero aprovechando este ambiente hemos visto acá que también hay lo que es las famosas ventas de platillos típicos. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué me tiene para esta tarde a la venta? Tenemos tamalitos de elote. Veámoslos. Veamos los tamalitos y estos son los famosos tamalitos de elote salvadoreños, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos da por el dólar? Tres. Tres tamalitos por el dólar. Dígame, ¿cómo es la preparación de estos tamalitos así a grosso modo? Los pelamos, los raspamos, los limpiamos al molino, le ponemos margarina, sal y así le quedan ricos. Y lo estamos moviendo, ese es el atol, ¿verdad? Sí. Y este esperamos que se endure. Sí. Y ya tenemos lo que es la tusa, la seleccionan previamente. Sí, se saca tusa, que quede limpia la tusa. Ok. También veo que tenemos ahí lo que es el elote, ¿verdad? Sí. Entonces, el elote, ¿qué es lo único que hace? Solo se pela y se pone a cocer. Veo que tiene también de ese amarillo. ¿Cuál es la diferencia? Ah, que es más dulcito. Es más dulcito. Sí. ¿Y es cultivado aquí en el país? Sí, es cultivado aquí. Interesante. La preparación, ¿cómo preparan un elote ustedes acá? Ah, sí, aquí solamente con limón y sal. Limón y sal y lo sirven solo de manera, veamos. Para que nuestros... ¿De este o de este? Del otro, del tradicional. Este. Ah, vale. Solo se lo servimos así. ¿Ven? Así. Y ya. Y ya está. Sí. ¿Cuánto cuesta algo así? Este vale 35. 35 centavos. Que ustedes acá en la Plaza Centenario pueden disfrutarlo. ¿Todas las tardes viene usted acá? Todas las tardes. Ok. Entonces, aparte de eso, ¿qué es lo que me tiene aquí para...? Ah, el atolito. El atolito. Veamos el atolito. ¿Cómo está en esta oportunidad? Hay que taparlo. Sí, está tapadito. Ok. Y eso lo destapó, solo para mostrarlo ahí. Nada más. Ok. Aquí tenemos... ¿Cuánto cuesta? Igual. 35. 35 centavos. ¿Y cómo es el procedimiento del atolito? Ah, y ese es de se muele, se cuela y se le pone leche, azúcar. Y dependiendo, que le pone canela, dependiendo de cantidad, si le pone de azúcar. Ok. Bueno, ¿cuál es su nombre, me dijo? Ana Rosa. Ana Rosa, un gusto de conocerla. Así que, éxitos en su ventecita. Acá siempre, todas las tardes, en la Plaza Centenario de Quesaltepeque. Así que vamos, después de este breve video reportaje, estamos viendo acá también a otros quesaltecos que están, como se llama, que tarde, hay algunos personajes quesaltecos, saludos a todos aquellos que puedan identificar a estos quesaltecos, que son íconos, hijos meritísimos de acá, de Quesaltepeque. Y aquí tenemos también a la mamá de un amigo mío, de Jaime. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿A qué he venido a esta oportunidad usted aquí esta tarde? Bueno, aquí, a alegrarme aquí un rato. Un ratito. Sí. Mándenle un saludo a sus hijos que están allá en el exterior. Yo les mando un saludo a Jaime, a la Estela, a la Gloria, y a tu. Y a tu nieto. Y a mi nieto. Ah, sí, aquí está, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues por ahí estamos un poquito bien. Ok, ¿qué nos alegra que estén por acá? Vamos a venir aquí a ver aquí la operación y al gimnasio y el cipote. Ok, un gusto. Un saludo a la Daisy también, estamos ahí en Virginia. Ok, ahí la va a ver, no dudamos. Bueno, con permisito. Bueno, ahí vamos. Como pueden ver, ya acá estamos viendo los inicios de las actividades religiosas, como se lo estaba mencionando anteriormente. ...es el tiempo de paz, pero para vivir esta paz, tenemos que prepararnos anticipadamente. La cual es la cuaresma, iniciando el miércoles de ceniza. Tiempo de analizar lo que Dios nos pide, ya que sabemos encontrar en el sufrimiento y dolor de nuestros hermanos. Porque juntos formamos una sola familia y así comprender el profundo misterio de su amor. ...hagamos de nuestra vida una entrega constante de ese gran amor, sirviendo sin esperar ser servidos por los demás. En este diacruz recordaremos la pasión y muerte y rechuración de nuestro Señor Jesucristo, ...migándonos, escuchándonos y dándonos que nos salude a vencer poco a poco lo malo que tenemos dentro para que al final le acompañemos en su resurrección. ...bueno, pueden ver acá, algunos quesaltecos, sí, ahí estamos. No, un saludo, mejor mande un saludo a todos sus familiares que lo vayan a ver en el exterior. ...viste, que deja la dejo, sí. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo? ¿Cuál es su nombre? Carlota Rodríguez. Y un gusto, señor Carlota, saludarla. Gracias. Bueno, bueno, ahí estamos, viendo para acá. Pueden ver acá, hola. Acá podemos apreciar también otra ventecita. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Vendiendo los deliciosos elotes. Ok. ¿Cuánto va a comprar? Dale, regalale a él. ¿Tres tamales o tres dólares? Compre unos tres tamalitos. Ah, tres tamalitos. Podemos enfocarle aquí, ¿verdad? ¿Cómo preparan para llevar los tamalitos, verdad? Sí. ¿Ven? Pueden ver. Acá la podemos buscar todas las tardes. Todas las tardes, de martes a viernes. De martes a viernes pueden disfrutar de estos tamales delote. Acá en la Plaza Centenario. Aparte de los tamalitos, ¿qué más ofrece? Tamaales delote y apó. Ah, ¿qué? Bueno, muchas gracias. Tamaales delote y apó. Por tu inmenso compas. También en esta tarde, acá en Quezaltepeque, podemos ver lo que son los deliciosos sorbetes o helados por humed. Las sorbiminutas, los capuchinos, que podemos apreciar en estos momentos. Pueden ver que aquí están los diferentes besos de ángel, piña colada, copos de nieve. Y claro, acá está nuestra presencia, como pueden ver el Facebook de Saltepeque, La Libertad. Podemos ver, acá estamos... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy gusto. ¿Qué estábamos preparando en esta oportunidad? Ahora estamos haciendo copos de nieve. ¿Copos de nieve? ¿Copos de nieve? ¿Qué llevan los copos de nieve? Ah, este lleva leche, chico, leche en polvo, leche con mesada, caramelos y chucufrí. Ok, y en estos días de calor, ¿qué tal? ¿Está viniendo bien seguido acá a la plaza? Sí, siempre vengo aquí, de las 5 adelante. ¿De las 5 adelante lo pueden encontrar? Sí, de las 5 adelante, lo pueden encontrar. Ok, podemos ver acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Le ha gustado? ¿Qué tal? ¿Le gustan? Sí, me gustan. Mire, deme una degustación, vamos a ver cómo los pruebas. Así es. Con este calorcito. ¿Qué tal? ¿Están deliciosos? Y hace la invitación a los quesaltecos que vengan a consumir. Todo, por eso tengo a mi hermano y yo comiendo por minuta. Ah, ok, ahí está, mire. Bueno, ¿qué tal? Bienvenida. Por aquí, mire, estamos haciendo un video reportaje que creo que más de alguna vez ya he visto alguno de los que hacemos, ¿verdad? ¿Qué tal se siente estar aquí en su tierra, Quetzaltepec, y disfrutar de un helado? Muy contenta. ¿Qué invitación le hace a aquellos quesaltecos que están en el exterior y que está usted acá disfrutando de estas vacaciones? Bueno, que todo lo que viene acá viene a disfrutar también, toda la maravilla que hay aquí. Ok. Muy bonita. ¿Se siente segura, tranquila acá en el pueblo? Ya. Vaya, qué bien. Esperamos que sea de mucho agrado y placer su esta día acá. Bienvenida. Gracias. Bueno, una paisana que ha venido y ha disfrutado lo que son los deliciosos helados. Helados, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y qué te ha parecido el helado? Rico. ¿De qué lo pediste? Pedí el Sundar. Ah, ¿es el fiel cliente de él? Sí, siempre a las 5 y me ya estamos aquí. Ah, ok. Bueno, buen provecho. Gracias. Así que con estas imágenes. ¿Qué tal? ¿Qué tenemos de nuevo para esta temporada de verano? Ah, en Minutas. En Minutas. En Snowy. Sí. Tenemos estas nuevas. ¿Cuáles son las nuevas? Estas nuevas. Estas, veamos. Esta es una minuta refrescante. Ah, ah. Para época de calor. Ok. Esta base de piña, limón, cranberry. Y piña, limón, cranberry. ¿Y esta? Esa es la carita de ángel. Esta base de leche, fresa, crema veille y chantilly. ¿Y la otra que está allá? Lleva chantilly. La otra minuta es banano, vainilla, leche y leche condensada. ¿Y la otra? Este es el cappuccino. ¿Sí? Este es el café cappuccino. Esta lleva leche, café, crema veille y chantilly. Ok. Bueno, ¿cuál es la invitación que le hace a todos los quesaltecos en esta oportunidad? Que vengan aquí al parque, a la plaza centenario de las 5 de la tarde delante, que estoy pendiente para atenderlos a todos con mucho placer y con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Un gusto. Y ahí vamos a estar pendiente acá. Estamos viendo acá las actividades. Acá tenemos también la señora de los Chucos, que ya terminó su ventecita, pero que ustedes pueden venir todas las tardes aquí frente a la esquina de la cancha Ajax, popularmente conocida por Roberto Arguello. Y también acá, si ustedes lo desean, pueden disfrutar de algún postre o un café acá en el café del parque. Así que con estas imágenes nos despedimos de café y viendo el ambiente cultural, religioso de nuestro querido Quetzaltepeque acá en El Salvador. Para todos ustedes, desde Quetzaltepeque, el bonito más lindo del mundo, Jason Calves.